Hola, bienvenidos una vez más a nuestros cursos de Acción PSU. En esta oportunidad vamos a revisar algunos de los ejercicios de la sección de transformación isométrica de la unidad de geometría. Así que, como vimos en la sección, por ejemplo, si tenemos un punto O de coordenada 3, menos 2 y nos dicen que hay un punto O' de coordenada 4,5 que ha sido trasladado, podemos preguntarnos cuál es el vector de traslación involucrado en esta transformación isométrica. Entonces, para poder analizarlo, vemos lo que fue la definición de la traslación isométrica. Y en este caso, ¿cierto? Nuestro vector lo podemos escribir como A, B, ¿cierto? Y nuestro punto original es 3, menos 2. Entonces, para saber cuál es nuestro vector de coordenadas, que en este caso, como lo escribimos con letras, sería nuestra incógnita, lo que hacemos en realidad es definir nuestro punto O como la suma de nuestro punto... O sea, podemos definir O' como la suma entre nuestro punto O y nuestro vector P. Entonces, así hacemos una suma de coordenadas tras coordenadas, y nos puede quedar que 4,5 es igual a 3 más A, coma menos 2 más B. Entonces, de esta forma, entonces, tenemos dos ecuaciones, y ahí podemos despejar los valores de A y B, tal que nos correspondan el vector P de traslación. Entonces, tenemos 3 más A, en el caso de la coordenada X, es igual a 4. Y B menos 2 es igual a 5. Entonces, en este caso, A lo despejamos y nos queda A igual a 1. De aquí, despejamos B y nos queda B igual a 7. Entonces, nuestro vector P de traslación isométrica sería igual a 1,7. De esta forma, nuestro punto O se transforma en O', por traslación. Otro de los ejercicios que podemos apreciar aquí, es, por ejemplo, cuando tenemos un triángulo, que se nos dan los vértices, y tenemos que aplicar una rotación respecto al origen, y nos preguntan cuáles son las coordenadas del nuevo triángulo. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer bien, es primero definir qué sería una rotación de menos 270 grados respecto al origen. Entonces, como habíamos visto también en la sección, cuando se tiene que aplicar una rotación negativa, lo que en realidad, para poder asociarlo, lo que sería una rotación en un sentido contrario, en un sentido positivo, es a esta misma rotación negativa, sumarle una rotación completa, ¿cierto?, de 360 grados. Y en este caso nos va a dar la misma rotación, pero en un sentido opuesto. En este caso, 360 menos 270 nos va a dar 90. Por lo tanto, una rotación de menos 270 grados, que en realidad en el sentido horario. Es, en realidad, una rotación de 90 grados en el sentido anterior. Entonces, lo que tenemos que hacer en realidad es seguir la misma tabla que habíamos visto en el, en el, en la sección, ¿cierto?, y en el documento adjunto, ¿cierto? Y en este caso, si tenemos una transformación de 90 grados, lo que nos queda es algo equivalente a menos i, x, lo que sería nuestra punta original, ¿cierto? Y en este caso, lo único que hacemos es tomar cada uno de los vértices, ¿cierto?, y transformarlo en 90 grados. En este caso nos queda menos 2, 3. En el caso de B, nos queda menos 4, 2. Y en el caso de C, nos queda menos 5, 4. Entonces, las coordenadas de nuestro nuevo triángulo serían estas. En este caso, de forma gráfica, podríamos ver que tenemos un triángulo de coordenadas, entonces, esto es un triángulo que está como dibujado de esta forma. Y en torno al origen, si queremos hacerle una rotación, ¿cierto?, en torno al origen de menos 270 grados, que sería, así ya, así ya, así ya, ¿cierto?, que sería como más o menos en este cuadrante. Como podemos apreciar bien, entonces, con los nuevos puntos, quedaría algo más o menos así. Uno aquí, otro acá, ¿cierto?, y otro más acá. Y sería más o menos visto en su rotación el nuevo triángulo. Así que, más o menos serían así los ejercicios de las formaciones isométricas. Los invito a seguir informándose al respecto, seguir ejercitando todos los problemas que están en la plataforma. Y eso, eso es un acto. ¡Gracias! ¡Gracias!